viejo como estamos ahí ya me recuerdo viejo que siempre que viene el salvador recibo la llamada y por fin se llegó el día así para mayo ahorita empieza a ver si ahorita empieza como quien dice la cosecha así es que si para mayo de por aquí vamos a hacer unos pinchos de chacalín de camarón porque miren dice el viejo que volver se va a comer unos 8 de esos unos guapotes de estos o sea la caca de esto viejo solo es esto eso es todo esa avenita que va ahí si hombre y de ahí todo lo que lleva en la cabeza no hombre lleva la vitamina viejo me gusta un amigo por aquí que le gusta la cabeza bella y chinchilla que pasó viejo que no vino mucho come una razón venir la señora va a perder la dieta ahora viejo otra vez aquel día fueron nueve tortillas creo que le voy a parar no ahora no trajimos tortillas hablando por teléfono a ver quién tiene tortillas aquí en el sector aunque sea que esté en el refrio por aquí tenemos ya preparado miren el sartén con todas las verduras ya los viejos están le vamos a meter un poquito más de fuego porque es necesario miren pacharos el sopón de guapotes tilapia y chacalines o camarones como ustedes los conozcan vamos a ver así va quedando el caldito miren y pues al final les voy a mostrar ahí vamos a ver cómo sigue el viejo por acá estábamos hablando malas palabras solo con estos manes yo me salen malas palabras porque esto es nombre porque esto me lo voy a hacer entomatado jajaja a pues noy los vamos entonces porque en todos modos usted se va a quedar la entomatada miren este mínimo que yo se ve el que la hago esto lo voy a echar miren miren mira ve mira 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 esto mira esto mira como es una tenaza es más largo que esta tenaza miren así va quedando a ver se les antoja o no se les antoja y están ya los camarones dando el punto hace un ratito también echamos el pescado ya que antes se le echan los camarones porque el camarón pues suele ser un poquito más duro que la tilapa y el guapote si quedó bien ya le van a ver el taller viejo ahorita yo solo veo que vienen tres tortillas tostadas a cada rato aquí viejo los chacalines viejo chacalines viejo ya tenía bastante rato estarse o sea el deseo de comerse los chacalines pero ya ves hoy tiene que aprovecharlo todavía queda ahí viejo los debe una porque ya lleva la segunda la segunda tanda levanta la la tercera porque todavía queda ahí así es que así quedó miren dejen los comentarios si se les antoja viejo digan a los seguidores que como está la que la preparó pues quedó 10 de 10 estoy pendiente que el vídeo del viejo trae un vídeo bárbaro así es que lo vamos dejando ahí por allá anda el júnior también que anda buscando las tortillas mire viejo ahora aquí está el mío mire que ahorita le corto el vídeo porque yo no aguanto no te voy a dejar quemar no te voy a dejar quemar